Un saludito a Josian, lo cogemos bajando ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaños Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo, tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer hueso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nace el floreco, revillete Casita de polo, de pola, ventana Mierda la vecina de la calle Por tapabocas que yo tengo No me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basketball Por un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darte de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por un metro cuadrado Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato reviste el cebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Mucho por mi abuela meciándose en su sillón Mucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perra de un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el poquete Andan cien flores por una millete Casita de color, de polares tan abiertos Una vecina de la playa Corta, pa, pa, pa Que no tengo dejo, no me falta na Tengo la noche que me sirve en sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una leberita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el poquete Andan cien flores por una millete Casita de color, de polares tan abiertos Una vecina de la playa Corta, pa, pa, pa Que no tengo dejo, no me falta na Tengo la noche que me sirve en sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una leberita repleta de cerveza con hielo Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román La chilingua desde Argentina Estamos calentando motores Dale Esa risa en la perla La escucha en el chorrito El pinto está callado Porque se apegan chiquillos que abren barrios Como ahora que vieron iguales razones Y al final se murieron sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la barra en casa del pueblo Hasta que el feto trabaja Por ese barrio eterno También universales que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve en sábana Veo las luces de la perla desde Panamá La noche me sirve en sábana Brillando en la de morse y me invitan pa' allá La noche me sirve en sábana Un camino hecho de telas se mató la luna La noche me sirve en sábana Y a las siete y me llego llegando a la luna La noche me sirve en sábana No me disfrutame con mi cabrón Como no se llama Y a las siete y me llego llegando a la luna La noche me sirve en sábana La noche me sirve en sábana No me falta nada Allá va En el hueco, en el buque En el cielo Y a las siete y me llego llegando a la luna La ciudad me sirve en sábana Con la ventana Mierda La vecina de la cualla Con tu barca Que yo tengo De no, no me falta nada Tengo la noche que me sirve en sábana Y a las siete y me llego llegando a la luna Brillando en sábana Brillando en sábana De cincón años Hasta que el cabrón Ya guarda mi luna Aquí no se perdona el culto majadero Aquí de nada vale Tu apellido Tu dinero Se respeta el carácter De la gente con que andamos Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos Y ese mil centavos en casa Te duro que brotas Tu mar de la perla Ponte yo estoy en Panamá Y sobre el horizonte De una nube viajera Divulgando la cara De broma De los mil horas Se logra esta reunión De baile Que me parece Que esta combinación De Rubensito Y calle tres La noche me sirve en sábana Pero eso no me suena No me falta nada Eso es lo que me sirve en sábana No me falta nada Y la noche me sirve en sábana No me falta nada 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 Y cuando la marea se retira el ministro Gracias por ver el video Gracias por ver el video